Hola, en este video les voy a platicar sobre los tipos de respiración que existen y de cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Hay dos tipos de respiración. La anaerobia, que es la que se lleva a cabo sin oxígeno. Los organismos que la realizan son las células prokaryotas, como las bacterias, y las plantas. Y la respiración aerobia, esta es la que sí utiliza oxígeno, y los organismos que tienen este tipo de respiración son las protistas, los hongos y los animales. Sin embargo, hay células prokaryotas aerobias. Esto quiere decir que son bacterias que respiran oxígeno. Un ejemplo es la bacteria Bacillus anthracis, que es la bacteria que te produce ántrax. Esta bacteria respira oxígeno. Y hay otro tipo de bacterias, llamadas facultativas, que son bacterias que pueden desarrollarse tanto en presencia o en ausencia de oxígeno. Un ejemplo son los Bacillus casei, que son bacterias aerobias, pero se pueden desarrollar sin problema con poco oxígeno y en presencia de dióxido de carbono. También podemos encontrar protistas anaerobios, como las algas, que realizan la fotosíntesis. Aunque la fotosíntesis también es considerada un tipo de nutrición, al utilizar dióxido de carbono y liberar oxígeno por ese intercambio gaseoso, también es considerado un tipo de respiración. En este caso, anaerobio. Dentro de los hongos, también podemos encontrar organismos anaerobios, como las levaduras de la cerveza, que utilizan el dióxido de carbono para su respiración. Y como resultado de esta respiración, se obtiene el alcohol que lleva estas bebidas. Ahora, dependiendo de en dónde se está llevando a cabo la respiración, existen dos tipos. La interna. Esta se realiza dentro de las células, ya sean prokaryotas o eukaryotas, y se realiza a través de la membrana plasmática. Esto quiere decir que el oxígeno o el dióxido de carbono entra a la célula por la membrana plasmática y es adentro donde es aprovechado. El otro tipo es la respiración externa. Esta ocurre fuera de la célula y su forma puede ser cutánea, traqueal, bronquial o pulmonar. Pero, ¿por qué es importante la respiración? Bueno, esta es la fórmula de la respiración aerobia. Como se pueden dar cuenta, es similar a la de la fotosíntesis, pero a la inversa. Partimos de seis moléculas de oxígeno más una molécula de glucosa. Y eso nos dará seis moléculas de agua, seis moléculas de dióxido de carbono y 38 ATP. Estas moléculas son lo importante de la respiración. ATP quiere decir adenosine trifosfato. Esta fórmula se realiza dentro de las mitocondrias, en algo llamado ciclo de Krebs. Primero, tenemos que romper la glucosa en dos moléculas de piruvato. Esas van a ingresar dentro de la mitocondria junto con seis moléculas de oxígeno. Se van a formar seis moléculas de agua que son aprovechadas por nuestras células. Seis moléculas de dióxido de carbono que son liberadas por nuestra exhalación. Y lo más importante, 38 moléculas de ATP. Estas moléculas son lo que le dará energía a todas nuestras células para realizar cualquiera de sus funciones que conlleve un gasto energético. Ahora les voy a platicar de los tipos de respiración en los animales, empezando por la cutánea. El oxígeno atraviesa la piel y entra al torrente sanguíneo gracias a vasos capilares que están en contacto con la piel para ser repartidos a todas las células del animal. Una vez utilizando el oxígeno, el dióxido de carbono es liberado de igual forma a los vasos sanguíneos para ser llevados a la piel y así ser liberados por ahí. Generalmente, esta respiración la realizan animales pequeños y de piel muy delgada para permitir este tipo de respiración. Algunos ejemplos son las lombrices, los caracoles, las sanguijuelas y algunos pequeños vertebrados como las ranas, los sapos y las salamandras. Otro tipo de respiración es la tracheal, que está formada por tubos que se conectan entre sí y que transportan el oxígeno a cada una de las células del animal. A su vez, por ahí mismo es liberado el dióxido de carbono para sacarlo al exterior por medio de un orificio que se llama espiráculo o estigma. Y es ahí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Los animales que realizan este tipo de respiración son los artrópodos como los grillos, las arañas, las moscas y las abejas. La respiración branquial, a diferencia de la cutánea y la tracheal, ésta solo se lleva a cabo bajo el agua, ya que las branquias están adaptadas para obtener el oxígeno disuelto en el agua producto de la fotosíntesis acuática. El animal debe pasar el agua por su boca para que después pase por sus branquias, que son láminas muy delgadas y rojas por la cantidad de vasos capilares que contienen. Entonces, el oxígeno pasa al torrente sanguíneo para ser repartido al resto del cuerpo y a su vez la sangre recoge el dióxido de carbono y lo lleva hacia las branquias, donde es liberado hacia el agua que está pasando por ahí y ser liberado al exterior del animal. Los animales que pueden realizar este tipo de respiración son los peces, los moluscos, los crustáceos y algunos anfibios como los ajolotes. La respiración pulmonar la llevan a cabo los anfibios, las aves, los reptiles y los mamíferos. Un claro ejemplo es el aparato respiratorio humano. La respiración comienza en la nariz, donde con la inspiración metemos oxígeno a nuestro cuerpo. Pero la nariz no solo sirve para esto, también con ayuda de los vellos nasales y del moco, filtramos el aire de polvo, esporas, virus y bacterias. Otra de sus funciones es humedecer y calentar el aire para pasarlo al siguiente órgano que es la faringe. La faringe se divide en tres partes. Orofaringe, que es por donde pasa el bolo alimenticio. La nasofaringe, por donde pasa el aire inspirado. Y la laringofaringe, por donde pasa tanto el bolo como el aire. En este caso, el oxígeno pasa por la nasofaringe hacia la laringe, que es donde debe de ir. En la laringe se encuentra la epiglotis, que se va a abrir cuando estamos respirando, dejando pasar el aire hacia la tráquea y se va a cerrar cuando estamos deglutiendo, como lo expliqué en el video de nutrición. En la laringe también se encuentran las cuerdas vocales, que son las encargadas de producir la voz. Cuando el aire pasa por la laringe, llega a la tráquea. La tráquea es nuestro último filtro de aire que tenemos en nuestro aparato respiratorio. Esto lo hace gracias a las células ciliadas que lo conforman y que con ayuda de los cilios empujan hacia el exterior las partículas de polvo o esporas que no lograron ser filtradas por la nariz o por haber respirado por la boca. Una vez que el aire pasa por la tráquea, se dirige hacia los bronquios, que son dos tubos de paso que van a repartir el aire a cada uno de nuestros pulmones para después pasar a los bronquiolos, que son tubos más pequeños que van a llevar el aire hacia los alveolos. Cuando el aire llega a los alveolos, se hace el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Esto con ayuda de los glóbulos rojos y los vasos capilares que recubren a los alveolos, donde el oxígeno entra al torrente sanguíneo por difusión y los eritrocitos lo recogen y lo transportan al resto del cuerpo. Al mismo tiempo, liberan el dióxido de carbono que recogieron de nuestro cuerpo como un producto de desecho de la respiración celular y la liberamos al exterior con la exhalación. Si te preguntaste durante el video, ¿y los pulmones para qué sirven? Bien, ahorita te lo voy a explicar. Y si no te lo preguntaste, de todas maneras te los voy a decir. Dentro de los pulmones están parte de los bronquios, nuestros bronquiolos y nuestros alveolos, que como ya vimos, son los encargados de llevar a cabo el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Sin embargo, este intercambio es gracias a que nuestros pulmones se expanden permitiendo meter aire a los alveolos y se contraen para sacar el aire de nuestro aparato respiratorio y así eliminar el dióxido de carbono en una exhalación. Esto lo hace con ayuda del diafragma, que al contraerse empuja los pulmones haciendo que el aire salga de los alveolos y que al relajarse hace que los pulmones se expandan permitiendo que el aire entre. Esto lo hacemos cada vez que inhalamos y exhalamos. Bueno, esto fue el final del video y todo acerca del aparato respiratorio. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo y síganme en la página de Facebook de Viva en Casa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!